Música Bien que he estado con mis camaradas Me relaco en la palapa para ponerme a accionar Compapulga si ya lo conocen siempre firme desde abajo ayudándome siempre está Si nos pega la loqués nos fugamos otra vez desde Juaritos para Camargo Lo primordial mi familia y una bandita pa' tocar y con las mujeres ya bailando Música Un joven alegre nadie sabe lo que tiene una sonrisa para cualquier ocasión Con mis zanjuditas no me olvido siempre el tiro me ha cuidado por eso aquí lo traigo De mi gente no me olvido pues siempre la mano me brindo Música Y un saludo para el compa René que desde abajo ha estado bien firme mi compa Y por supuesto a la familia Cimental hasta Camargo, Chihuahua Mis hijos sabrán que siempre contarán conmigo que la suerte le sonría al día de hoy En la orilla me navego siempre al tiro laborando avanzando y mejorándole aquí estoy No me gusta alardear como otros suelen hablar pues yo solo soy el moral que encargo Pa' pasarla bien relax el negro no ha de faltar y el Javier tampoco lo ha olvidado Un joven alegre que una sonrisa sostiene a pesar de la ausencia de sus viejos Seguiré avanzando con la frente siempre en alto con estilos sencillos y discreción Para todos no me olviden yo soy Lalo nos veremos al rato Música 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 Música